Muy buenas tardes Mi gente hermosa que está viendo nuestro video de Salvador Joven aquí iniciamos con un video más y aquí andamos visitando a Don Pedro acá en el Bajo Lempa y usted que anda, usted en Torticola el calor, el calor pero si escucho lo que dijo Wendy, estamos invitando a Don Pedrito Pedro, pero no el escamoso Don Pedro es el que se encarga no es Pedro el escamoso es casi parecido pero no es lleva algo de escama, pero es que es la artesanía tiene cama pero no es escamoso como no, lleva un poco de escamoso porque el teje teje, que te jamaca para poder pescar pescado y como llaman esas cositas como llaman atarraya atarraya a la gente que le gusta es el trabajo de él que tiene Don Pedro a la gente que le gusta hacer lo que es la pesca el oficio de esa verdad ahí no tiene puede comunicarse con nosotros y poderle encargar una a Don Pedro y ahí con gusto se le hace la medida que usted exacta se la hace grande chiquita como usted la quiera pero le sirve para lo mismo que es para atrapar pescado eso, estamos hablando de los hoyitos de las agujas de las atarraya porque como en diferentes lugares hay ciertos niveles que no permiten pescar con ese número por ejemplo los ríos entonces presente nos vamos a conocer a Don Pedro porque yo estoy con los interrogantes aquí tenemos a Don Pedro aquí está Don Pedro miren ya le vamos a decir que los enseñe se nos va a sentar aquí si como es imagínense miren aquí Wendy en la primera clase de acertarraya le da la vuelta le da la vuelta le da la vuelta lo estira lo mide y lo mete por aquí mira pues se ve se ve se ve pero ya haciéndolo voy a hacer la prueba a ver dale la vuelta y estirale se ve se ve pero es que el mayor agarra aquí con los cuatro dedos los dedos los dedos los dedos son los que tienen que el chiquito el chiquito a donde que lo ponga ahí viene el palito ah en el palito con otro lado ya cuando puedo es que como estoy atravesado siento que me es que no está diferente así como está Cecilia es que usted ponga los dedos ahí donde van los dedos donde van Pedro aquí primer tarea de Cecilia este este lo lleva pero con la misma prianza como este aquí este después viene aquí este después viene aquí aquí el dedo suyo que lo tiene en la malla vaya lo quité como ven verdad que no es tan fácil como se ve ya se rindió Cecilia como los dedos si ese no es trabajar si va por un lado de arriba entonces de ahí en medio aquí hay que pasarlo aquí para que aquí ya le sale hecho el nudo y solo a nivel aquí aquí o lo va hablando entonces necesito unos tres meses necesito unos tres meses para prender si yo soy buena para la crochet yo soy buena para la crochet solo porque el crochet el crochet solo va aquí y va jalando y lo vas metiendo por ejemplo ya terminaste dos líneas para el 3, el 4, el 5 y esta medida la usas para todas no esta no la trabajo trabajo otra el detalle es que esta me la han pedido así de finita porque esto es demasiado finito lleva 25 vueltas o como que dice que se va a ir hasta el último pescadito chiquito el chimbolito se lleva así de ahí está el comercial esta es para las como se llama chololitas chololitas la sardina una señora me la ha pedido que llevo una de aquella malla pero dice que se le van las chingolas entonces esta me dice más fina aquí no se va a escapar ni los chimbolos ni los chombolas ni las chingolas ni las chololitas para el siguiente año ya no va a haber pescadito porque esto se va a llevar hasta la larva está más tiernito de verdad si esto es chiquito ve no sabe ni la punta del dedo si imagínese que hay que pasar para ahí pero también hay un montón de basura también de 9 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 al salvar creo yo y el dedo era más fina todavía no es más fina es y no pero cuéntenos cómo le ha pasado estos días usted pensó que ya no íbamos a volver o cómo ha estado pues así ya no regresaron ya no le vó a estar un pote esas pobres almas ya no regresaron igual pues estaba pensando en ver para dónde salir a coja sería como quiera usted necesita algo en que entretenerse para que no puede ser la música puede la televisión algo para que para que éste se distraiga con los momentos de como dicen de ocio básico cuando deja de trabajar porque este trabajo es bien paciente desde esta raya de trabajo no es paciente esto es lo que tiene que es aburrido para no pensar en lo que tiene uno para distraer la mente y pues como quiera ah pues don pedro y nosotros como salvador joven la diáfora salvadoreña que está ya en verdad se ha acordado de usted verdad y antes gracias a dios que dijeron a ellos los chicos dijeron ahí vayan a visitar a don pedrito también y entregan un reconocimiento ahí una canasta de vibra la entrega oficial pues Cecilia o Wendy ahí quien está más cerca para una canasta de alimentos básicos para Cecilia así es costa de alimentos básicos y para si viene la galletilla es el churro para que me mire para ir comiendo para que pase ya no pase aburrido y pase comiendo te disimule aquí tejiendo y comiendo si de igual manera mi gente por estar comiendo ni voy a saber lo que estoy haciendo si usted da una puntada no no voy a dejar no voy a dejar el malo no voy a dejar el malo no abunda así el trabajo de igual manera mi gente es aquel que quiera apoyarle para taparle aquí verdad si como bien tenemos entendido hay tormentas de que vienen a afectar y pues acá donde está él prácticamente se está agrietando los nylon así es que pedirles ayuda ahí para que puedan colaborarle para que él esté de una forma más cómoda mi gente también también por la calor verdad sería bueno como duradita que es más fresca que la lámina o el nylon y recuerden ustedes de que aquí donde está don Pedro aquí prácticamente aquí él se mantiene aquí duerme también verdad o sea que como usted lo ven aquí está miren a la intemperie o sea que los zancudos y eso lo está tapado con un nylon miren ese nylon lo que tiene arriba así que si ustedes eso que si ustedes quieren ayudarle a don Pedro para que le mejoren en el norte lo que se hace se baja ese mal lo que está allá si se baja para que no me alcance igual aquí viene de aquí igual se baja allá no me molesta no me molesta si ahí está el llamamiento para ayudarle a don Pedro no mojarse así es mi gente pedirles ahí verdad la ayuda y la verdad nos admira como el salvador joven nos admira porque imagínese que actitud tiene él y a veces que actitud tenemos cada uno de nosotros así que esta misma esta misma actitud esta misma actitud tienen que tomar todas esas personas que quieren donar y que quieren colaborar con el corazón para tener una buena actitud y trabajar por aquel que más lo necesita mi gente y hagámoslo hoy hoy en vida en vida es dice cuando puede ayudar a la gente después usted tiene ese corazón de decir yo voy a aportar para los chicos de salvador joven ustedes bien saben que nosotros todo el dinero que ustedes mandan todas las colaboraciones que ustedes mandan los usamos de bien porque nosotros miramos por ejemplo si hay una necesidad hacemos lo que son canastas si no es de alimento también lo usamos para consultas para también para las personas medicamentos etcétera etcétera eso así se esfuerzan los chicos que están ahí el salvador joven usa también ahí que hacen el esfuerzo y esmeran por ellos también tenemos el proyecto de construyendo sueños Ulloa si es verdad así es que no se olvide que el salvador joven no solo trabaja para para llevar víveres no son muchos proyectos los que incluyen ahí ante todo para el salvador joven chicos si quieres su amor el salvador joven el salvador joven si así dicen tiene una tremenda